Bueno, primero empecemos con que el tejido es el conjunto de células que van a tener un fin en este cílico, en conjunto como ya les había dicho, y pues el cañino es compuesto por una matriz líquida y diferentes células que se clasifican en fase líquida y fase sólida. La fase líquida también se llama componente cílico y aquí entra el plasma y en la fase sólida también se llama componente celular y entran los demás, que son glóbulos blancos, rojos y planetas. El tejido sanguíneo conforma del 6 al 8% de una persona, del peso de una persona, y más o menos cada persona en su fase adulta tiene 4 a 6 centílicos de sangre. Las principales funciones del tejido sanguíneo son vía de transporte, homeostasis y ahora también enseño otra. La vía de transporte tiene que ver con transporte de nutrientes y oxígeno. La homeostasis tiene que ver con mantener la temperatura corporal y un pH estable. Y el otro es de defensa, que tiene que ver con capacidad de coagulación y defensa de patógenos externos. Bueno, la sangre es considerada un tipo especializado de tejido conectivo. Esta circula a través de todo el organismo, a través de capilares, venas y arterias. Está dividida en dos partes. Los elementos formes, que son las células, el hipocílico, perfecto, vamos a ver, la serie roja, la serie blanca y las plaquetas. Y el plasma. El plasma en sí es el componente fluido de la sangre, y es más de la mitad del volumen sanguíneo. Es 90% agua y lo demás son proteínas, iones, aminoácidos, hífidos y gases. Ahora bien, ya empezando con la serie de los, para la serie roja, los eritrocitos, son los responsables de dar la coloración roja a la sangre. Esto por la presencia de hemoglobina, que es una proteína blanca en hierro. Y estos nos ayudan con el transporte de oxígeno y CO2. En el caso de los mamíferos, en los eritrocitos, son de forma de disco bicóncavo. Esto, bueno, ahorita les explico cómo es. Tienen una zona central deprimida, sin núcleo. No hay ni organulos, ni citoesqueleto, y son de color rosado y rojizo. Lo de que no hay organulos, citoesqueleto, es porque suelen ser menores de 10 micrómetros. El diámetro de los capilares puede ser menor a estos, entonces para pasar por ahí, tienen que plegarse. Y pues la ausencia de núcleo permite que lo logren. Aquí, por ejemplo, se puede ver cómo es la forma, si ya lo ves como de lado. Y este es un frotis de... Sanguíneo. Frota sanguíneo. Sí. Ahora, en los eritrocitos de vertebrados, no mamíferos, como peces, anfibios, vertiles, aves, entre otros, su forma es elíptica y convexa. Esto debido a que en el centro tienen, bueno, todavía presentan el núcleo y está presente con cromatina condensada. Aquí pueden ver la diferencia. Este sí se alcanza, pues ya, a notar la zona, y yo no creo que este es sangre de trucha y este es de... Igual aquí se nota, bueno, aquí no tanto, se nota más allá. ¿Y la cromatina se coloría muy rosa o son tonos más intensos que lo que se alcanzaba en el citoplasma o la membrana celular? Ahora, ya empezando con la serie blanca, estos son los leucocitos, o glóbulos blancos. Presenta núcleo y son incoloros. Tienen la capacidad de atravesar la pared vascular y actuar en los tejidos dañados. Para esto se debe usar la extinción de Gryde, ya que normalmente con hematoxilina y ozina no se muestran tan bien. Tienen dos tipos de granos en su citoplasma, azorófilos y específicos. Ahora, están divididos en granulares o polimorfonucleares y agranulares o mononucleares, pero ahorita vamos a los otros. Los primeros, los granulares, son los neutrófilos, los eosinófilos y vasófilos. Los neutrófilos representan un 60-70%, son los más comunes, son de núcleo multirobulado y suelen fagocitar gérmenes extraños. Los eosinófilos representan del 2 al 5% con núcleo bilobulado, y valorita más adelante los vamos a ver cada uno, y son mecanismos asociados a las alergias y al asma. Los vasófilos representan el menor número, 1.5%, con un núcleo poco lobulado, inflamación crónica y reacciones alérgicas. ¿El fichilobulado? Ahorita vamos a ver las cosas. En el caso de los neutrófilos, como les comentaba, es un núcleo multirobulado. Son segmentados cuando son maduros, cuando son neutrófilos maduros, y son los más numerosos. O pueden ser callados, que son inmaduros, o de reserva, son indicadores de infección y se crean en la médula ósea. Aquí, por ejemplo, el núcleo se tiñe mucho más intenso que la parte del plasma, y justo esto es lo que es segmentado, es porque se ven varios segmentos, se ven de 2 a 5 segundos en el núcleo, o sea, el núcleo está como segmentado, y en esta parte, en callado, es como si estuvieran unidos, pero también el núcleo conserva el color más intenso que la parte del citoplasma. Son más grandes que los eritrocitos, si se fijan aquí están como eritrocitos del mamífero, y en comparación, pues son mucho más grandes que los tamaños de los eritrocitos. Aquí lo que preguntabas tú también, es que puede parecer que tengan varios núcleos, pero en realidad es el mismo, pero está segmentado, para evitar confusiones. En el caso de los heterófilos, son homólogos a los neutrófilos de los mamíferos, estos se encuentran igual en los vertebrados mamíferos, y tienen núcleo multilobulado, con gránulos citoplasmáticos, aquí se puede ver, por ejemplo, no se distinguen tanto en el caso del eritrocito, y aquí es igual en los eritrocitos en vertebrados mamíferos, y bueno, cuando vayamos avanzando, van a entender que se van a confundir todos los eritocinófilos por el color de los gránulos, y del núcleo. Entonces, eso igual hay que tenerlo en cuenta por cuestión de si están viendo un mamífero, o un vertebrado en un mamífero, para allá. También, o sea, por ejemplo, los heterófilos, es como, la parte del citoplasma es como más rosa, y el núcleo es como, está en la periferia, y sí está súper granulado, algo que no se ve como dictado bien, pero sí está muy granulado, más en el cerebro. Ahora, los eosinófilos, en estos el citoplasma se tiñe de rojo con la eosina, y son más grandes que los eritrocitos, limpositos, y los vasófilos, y el núcleo es guirobulado, es decir, se aprecia como, ven aquí, que parece que tiene dos, pero está en realidad unido, igual es de arriba, y pues los, estos los gránulos, bueno el citoplasma, este, está en realidad, bueno, se alcanza a ver bien de rojo, o sea, más o menos, mejor allá, pero, también es granulado, igual que todos los citoplasma, y estos se generan en el amedulado, en el caso de los vasófilos, es un núcleo poco lobulado, aquí el núcleo no se alcanza a distinguir tanto, porque posee, este, granos específicos, que se tiñen con colorantes básicos, de un color azulado intenso, entonces, no es que no tenga núcleo, es que, no se alcanza a distinguir bien, porque en realidad, más o menos, como que, entre que quiere y no... La forma más fácil de, pues, identificarnos es, o sea, es muy clara, ahora por ejemplo, este es, pues, es del tamaño de los citrócitos, también son más grandes, y está literalmente todos los granulos, los granulos, los granulos que se ven, están teñidos de un color muy intenso, porcuro y azorado, o sea, es súper fácil de explicarlo. Ahora, tenemos los agranulares, o anunucleares, estos carecen de granulos específicos en su citoplasma, y presentan una escasa cantidad de estos, inespecíficos. Tenemos los linfocitos, que representan de un 20, un 35%, y ayudan a reconocer y responder a antígenos, y los monocitos, que son del 3 al 9%, que contribuyen a la defensa del organismo, y que pasan a macrófonos. En el caso de los linfocitos, generalmente son pequeños, pero se encuentran con variabilidad de tamaño, presentan núcleos de volumen casi igual al del citoplasma, y generalmente son redondos, con un color violeta a su lado intenso. Sí, se vean, o sea, la mayoría son como que redondos, aunque el tamaño y la forma que pueden variar, o sea, no es cuadrado, pero sí, sí, lo principal es que el núcleo es casi del tamaño de la costa y entre todos los citoplasmas, muchos, el citoplasma es más pequeño que el citoplasma, que el citoplasma es casi todo, y también es muy fácil de modificar eso. En el caso de los monocitos, son de tamaño un poco más grande, y el núcleo es arriñonado, es decir, en algunos casos lo manejan como en forma de herradura, pero en realidad es así parece, un riñón, es un riñón, así, y pues igual se torna de un color violeta, es también más grande que los citopitos, y también es totalmente claro, en una forma de... Ahora, en el caso de los mamíferos, se encuentran las plaquetas, también son llamadas trombocitos, pero aquí, en este caso, los vertebrados no mamíferos no presentan plaquetas como tal, los autores, algunos autores lo manejan tal cual ya como trombocitos, porque sí, se supone que sí hay diferencia, pero ahorita voy a explicar un poquito de eso. Estas se forman mediante desgajes del citoplasma de los megacariocitos, que se encuentran también en la medula ósea. Su principal función es cooperar y ayudar en la mutinación y en la coagulación sanguínea. No presenta núcleo, en el caso de las plaquetas, en su interior contienen compartimentos membranosos y pues mitocondrias, vesículas, tubulos claros y gránulos específicos, azuróquilos densos. Como les comentaba, están presentes en mamíferos, pero no en vertebrados inferiores, dígase peces, anfibios o reptiles. En el caso de los trombocitos, sí son los que se presentan en los vertebrados, pero normalmente si los buscas como así, muy grosso modo, te sale que son sinónimos plaquetas y trombocitos, pero en realidad los trombocitos creo que sí tienen un núcleo ya bien formado y sí, o sea, sí hay diferencia entre las plaquetas. Entonces, es nomás checar bien eso, tenerlo bien en cuenta. En realidad la sangre de los mamíferos y de los vertebrados, los autosvertebrados, sí tiene diferencia en cuestión por lo que ya se mencionó de los eritrocitos que son diferentes, los neutrófilos que tienen los mamíferos y los esterófilos que tienen los vertebrados, y en ese caso también las plaquetas que tienen los mamíferos y los hemocitos que tienen los otros vertebrados. Y también la comparación con los vertebrados. Y es como en realidad vienen de un citoplasma. Sí, o sea, son como pedazos, o pedaceras de... Sí, como de que arrancas una plastilina, es una bolita. Y estas son las referencias. ¿Algunas horas?